Son ratones recién nacidos Un ratón Chol Chol así no A pesar de que no somos albañines Espero que les presento la Chol, estés feliz porque si no estás feliz Aquí está este pozo, aquí vamos a desalojar para deber de hacer la piscina para la Chol Eso es lo que se me ocurrió que podíamos hacer Usar el pozo para hacerle la piscina a la Chol ¿Estás lista para tu piscina? Sí Vamos a hacer tu piscina, venga, apura Venga pues, lo vamos a hacerlo Póngalo por allá Venga gente, yo no sé cómo vamos a salir de esto y cómo vamos a hacer esto pero ahorita les voy a mostrar cómo está el panorama Tengo que sacarle todo ese pencu de tierra de ahí para deber de ir viendo hasta dónde vamos a dejar el agua 11 minutos después Trabajen Trabajen Eres un monstruo Dos le dio ahorita las dos palabras que hizo Uy Chol 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 Trabajen Trabajen Venga conseguimos una piocha La piocha La piocha La piocha Chol La piocha tiene que ir a entre él Jajajajaja Por un demonio, es lo que faltaba Rápido Piocha Ya me cansé, ya apenas llevo 12 minutos iniciando Pero ya se mira el avance Muchos Agua, Chol Agua para tomar, Chol Agua para tomar Agua para tomar, Chol Tráigame agua para tomar, Chol Yo le pido agua para tomar y no me trae Que yo la voy a traer Y ni porque te trae así te ha volado Ayer Ayer Uy Chol Voy a pegar la sudada de mi vida, Chol Para hacer una cocina Oh, muere, cabrón Estuve Estuve a punto de morir Miren Un ratón, Chol Por un momento pensé que era un alacrán Mami, hay ratoncito retoñando 346 minutos más tarde Son ratones recién nacidos Micos Micos Eso me parece adorable Y si criamos uno de esos Bueno, para que vean que la Chol Si me hizo un jugo Gracias, Chol De nada No, para que vean que la chol No, para que vean que la chol No, para que vean que la chol No me cansé Me cansé Trabaje duro porque estoy volado Ay, sí Chol, así no Para afuera, no encima Ay, así me ahorita Tóperlo Trabaje duramente Arduamente Trabaje duramente, Chol Siga que hay de falta Siga, siga, siga Ay Dios mío ¿Quieres su piscina? Sí ¿Quieres su piscina? ¿Quieres su piscina? Sale más fácil comprarla Pero lastimosamente se agotaron Yo voy a comprar un inflable Pero el pinche super la vendió toda Nosotros no podíamos quedarnos atrás Decidimos poner una encuesta Pidiéndole a Dios que nos fueran a elegir esto Y lastimosamente Que lo hicieron ¿A dónde va a llegar? Hasta ahí quiere que le llegue ¿Ya viste? Dale a mi amiga Alfredo ¿Qué amiga Alfredo te está diciendo? Yo ya no sigo si me estás diciendo Ya no, ya no llego a mi amiga Esto ya es lo último Yo digo y pienso Y así de hondo Está bien A 65 Tengo miedo Mujeres Valoren a su hombre Que trabaja de esto De abrir pozos ¿O qué hace yo? No, si fuera mujer Le diera culito todos los días Bueno, ahorita tenemos este volado Para hacer lo siguiente La cuarentena, gente Lo hace al bañil a uno No me he sentado aún Estoy acurrucado Está bien Está bien, Chol Vamos a comenzar A permazar, Chol Este volado Tres horas después Así ha quedado el suelo De aplanado Decimos nosotros que ya está mejor Entonces ahorita vamos a hacer la mezcla Le vamos a echar abajo Y vamos a tratar de repellar a los lados Acabamos de raspar lo que es eso Con las cucharas esas Para que botara toda la tierra Así, miren Dos mil años más tarde Bueno, gente Acabamos de echarle piedra Esto es para que no se vaya a reventar Nos dijo mi papá Once minutos después ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No le vamos a echar nada, solo las vamos a repellar. Vaya gente, ahorita ya terminamos. Mañana lo vamos a repellar con lo que es una cosa para que quede más o menos liso. Bueno, va a quedar liso porque de eso se repellan los cuartos para pintarlo. Y en la noche se va a pintar. Y de ahí ya estuvo mi hermano. El siguiente día, por la mañana, la chola estaría estrenando su piscina. Vaya, miren, este maestro de obra ya casi terminó. Vaya gente, este es el resultado final. Quedó vergo. Quedó chido, disculpa la palabra. Quedó chido. Del primer día a este, así termina. Así que maestro de obra hay que lavar los instrumentos para seguir mañana primeramente Dios. Espero que después de esto la chola esté feliz porque si no está feliz, lo derrumba. Chau, chau.